El dice, con la notación de la comunidad, ustedes tienen un bien, que los consagros de la organización o el tiempo, los tenéis que ser con libertad de fuerza, con un salvamento territorial, para que se vuelvan con un buen punto y perfecto a la fidelidad, y cual contiene todas las obligaciones de cambio, por lo tanto, ante estas ambientes que los son las mejores que ustedes saben. A ver si no recorre el orden, hasta el momento, a ver no que lo que no te corresponde por su perfil, de libertad, y sin nada, ni nada de los personas. Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles de uno al otro con lo mejor durante toda la vida? Sí Sí ¿Están dispuestos a recibir el Dios responsable y graciosamente a los hijos que han esperado según la ley de Cristo que se crece? Sí Así pues, hay que establecer ante ustedes la decisión de la primora, con las manos y expresar ese conocimiento delante de los que se ven, delante de los que se ven, delante de los que se ven. como mi esposa y prometo que se refiere en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de tu vida yo ya siento ahora ya siento aquí y prometo que se refiere en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de tu vida pues en la hora de que somos con su promesa estará acompañándonos que nos ayudan a la repentina en las penas que acabamos de promediar y se nos ayudan a conseguir como su bondad este consentimiento que amamos a nuestra mano de la iglesia en el mundo de su bendición y lo que Dios nos ha dado en el mundo nos separe de hoy bendigamos al Señor y respondemos que nos gracias a Dios bendigamos al Señor por favor los anillos y las alas bendigamos al Señor y respondemos que nos gracias a Dios los anillos y las alas símbolos de fidelidad de todo el mundo pero recuerden siempre que hay en el Señor por Jesús Cristo el Señor transmite recibe ese niño como signo del Padre y de que siempre se refiere en el Padre del Hijo y del Espíritu Santo David recibe el Padre como signo del Padre y de que siempre se refiere en el Padre del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo los anillos y del Espíritu Santo de que no falte lo necesario de nuestro hogar Daniel yo me he hecho confía en la de la dimisión de Dios y el siguiente el siguiente es porque hay una cosa con la vida y el siguiente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.